Independientemente de la crisis provocada por el coronavirus, México vive momentos muy complicados en materia económica que se agudizarán por la contingencia sanitaria gracias a la falta de acciones contundentes por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este inicio de semana, el presidente López Obrador envió una señal muy poco alentadora a los empresarios nacionales y extranjeros con la cancelación de la instalación de la planta cervecera de Constellation Brands mediante una consulta ciudadana donde hubo baja participación. Y es que en vez de buscar destrabar la disputa entre la empresa y algunos grupos sociales, el mandatario prefirió cortar de tajo con esta inversión, que representa una pérdida de 20 mil millones de pesos y una ruptura difícil de reparar entre la iniciativa privada y el gobierno de México. Con este tipo de situaciones y el dólar en las nubes, toman mayor importancia las declaraciones del exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa, que prefirió presentar su renuncia debido a la necesidad con la que se manejaba el presidente. Tras salir de Hacienda, Urzúa reveló que en el gobierno de López Obrador hay políticas económicas sin suficiente sustento, además de que se impusieron funcionarios sin conocimiento en la materia, algo que se ve reflejado en estos momentos. La improvisación es la carta de presentación en materia económica por parte del gobierno de López Obrador, que hará pagar a los mexicanos facturas muy caras al término de la crisis por el coronavirus. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.